3, 4 Reto 21 No puedo controlar mis sentimientos Mi amor por ti crece más y más Cuando te veo caminar los movimientos Me vuelven loco porque te amo de pena Quiero gritar a cada momento Tú eres mi amor y eres mi aliento La causa de mi felicidad Te llevo en mí, día y noche Está dentro de mi corazón Te llevo en mí, divina criatura Tú eres mi amor Te llevo en mí, día y noche Está dentro de mi corazón Y contemplar tus bellos ojos Es una linda sensación de amor Y quiero gritar a cada momento Tú eres mi amor y eres mi aliento La causa de mi felicidad Te llevo en mí, día y noche Está dentro de mi corazón Te llevo en mí, divina criatura Tú eres mi amor Te llevo en mí, día y noche Está dentro de mi corazón Y contemplar tus bellos ojos Es una linda sensación De amor De amor Te llevo en mí, día y noche